Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a estas conversaciones del Sillón Rojo, que el Sillón Rojo no existe, pero bueno, un día, algún día voy a recuperar el que tenía. Conversaciones de House Ovana del Sillón Rojo y tenemos un invitado especialísimo el día de hoy, especialísimo porque lleva todo el día en las redes sociales y es precisamente Jaime Ibiza quien nos viene a platicar de esta exitosísima campaña que creó de los íconos, como una serie de bolsas o bolsos, ya no sé cómo se llaman, de los íconos entre los cuales estoy yo y me siento pues muy honrada y muy agradecida con Jaime porque ha sido toda una experiencia y de eso vamos a hablar cuando regresemos en 3, 4 minutos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Padrísimo. Bien contento de estar aquí con ustedes. Padrísimo. No, y debes estar bien contento con todo el éxito mediático que está teniendo la campaña de íconos porque está muy, muy bien manejada. Yo quiero preguntar. Empecemos. Empecemos. Ahora sí que como dicen por el principio. Bien. ¿Cómo nace esta idea de los íconos? Fíjate que esta es una una idea que me surgió un día un día por ahí disvariando. Dije estamos cosas este fuera de lo normal. Estamos cosas grandes, espectaculares. Cuando me surge la idea me acerco a la agencia con con el buen Sam que tú lo conoces de maravilla también este y le platico la idea. No más faltó un poquito que dijera oye ahora sí estás bien deschavetado. Este y me dice pues casi casi como cómo crees o sea es es muy complejo el proyecto y fíjate que cuando logré venderle la idea se enamoró del proyecto y nos dimos a la tarea a platicar con los íconos de que han construido la moda en México la gente que realmente ha construido la moda en México la gente que ha hecho pues tantas cosas por 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 el tema de la industria y bueno pues primero que nada pues para mí es un honor que esté Ana Fusoni dentro de los íconos yo creo que eso es algo pues me siento muy honrado muy honrado y más honrado por tu amistad y la verdad es que esto esto para mí qué quieres que te diga estoy como pavo real. Pues sí porque ha sido todo un éxito pues tienes en los íconos a ver vamos a ver a Ale Infante a Valeria Ale Infante es modelo ¿verdad? Ale Infante es una top model de Guadalajara tiene ya 15 años de carrera realmente ha estado en las pasarelas de Milán de París de Nueva York por muchos años es una de las grandes del modelaje en México sí guapísima además guapísima Ale y tipaza no además tipaza ¿no? ¿verdad? porque es de muy es muy fluida ella ¿no? es muy amable la verdad es una belleza Ale sí 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 luego también te está Lucy Lara Lucy bueno pues tú sabes de Lucy ¿qué te platico de Lucy? no pero platícanos tu punto de vista de Lucy Lara para todos los que nos están viendo Irma Legorreta Maru gracias Maru este Marta Cuitlul que siempre está con nosotros a ver tú tú dimos bueno Lucy Lara Lucy Lara ya mucha gente sabemos que Lucy Lara es es una grande en el tema de la de la edición en moda es una editora una editora de moda pues del mayor nivel que tenemos en México es muy muy sabido es una una mujer brillantísima una mujer talentosísima visionaria tiene 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 una una un toque impresionante en su trabajo bueno pues no en balde ha estado en en las revistas más importantes de México claro como editora como editora y ahora como autora y ahora con su libro ya tiene tres libros sí claro y y obviamente pues su canal su canal en YouTube ¿no? donde pues habla ella siempre siempre habla mucho de conoce las reglas y luego rompelas ¿no? porque en épocas cuando cuando éramos bueno cuando yo tenía 20 años había una serie de reglas ¿no? que luego desaparecieron y ahora se pueden romper con mucha facilidad bueno tú no te vas a recordar pero por ejemplo una bolsa blanca solamente se usaba en primavera y en verano claro y de charol claro y luego ya cuando llegaba el otoño pues eran bolsas más este de colores más oscuros el vino no había muchos colores tampoco ¿no? pero fíjate que ahorita que hablas de color casualmente coincidentemente es es la colección más colorida que hemos tenido en la en la historia de Jaime Bisa fíjate rompiendo las reglas tú rompiendo las reglas de acuerdo con el con el el consejo de Lucy me parece muy bien rompiendo las reglas es partidaria de romper las reglas claro sí sí aunque significa colgarte la mano del metate pero es romper las reglas ¿no? así es así es sí así es oye y luego pues Beatriz Calles que todos bueno la conocemos pero desde tu punto de vista tú preséntanosla bueno desde mi punto de vista yo no tengo la menor duda que 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 es 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 un ícono es un ícono independientemente de que Jaime Bisa lo considero ¿no? es es muy evidente es un ícono y bueno las pasarelas más importantes que se han construido en México han estado a cargo de ella este y también pasarelas internacionales porque acuérdate que que hacía pasarelas en París para L'Oréal y creo que fue con Armando Mafuz o sea tiene una trayectoria impresionante y muchos diseñadores internacionales cuando vienen a México o sea es Betty con la que tienen que hacer todo el desarrollo de las de estas grandes producciones yo bueno no quisiera sonar a presunción pero por ejemplo las pasarelas más grandes que hemos hecho cuando hicimos el cobranding con con Nicky que fue nuestro invitado de honor fue un espectáculo que 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 bajo la producción de Betty Calles que todo el mundo nos lo recuerda todos los días una de las grandes producciones como todas las que ella hace es 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 bueno no embaldes la directora de 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 Mercedes Fashion Week no sí sí porque yo creo que la idea de una pasarela es que sea un espectáculo además no es nada más unir y venir de una serie de de siluetas sino que sea un espectáculo que se te quede grabado en 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 la memoria o en el subconsciente si quieres no y Betty para eso es es única hace unos espectáculos impresionantes unas grandes producciones su su coordinación es impecable no 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 pues que 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 les platico este yo creo que es 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 sin duda es un ícono independientemente de la colección Jaime Ibiza íconos yo creo que es 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 un ícono claro que sí y luego Janet Klein que es la de la extrema derecha no Janet 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 también tengo también tengo la fortuna de contar con su amistad Janet Klein bueno pues en 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 el tema de de educación en moda pues es la autoridad sin duda este grandes diseñadores grandes fotógrafos grandes toda la gente de de moda que ha salido de 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 Janet Klein pues pues ahí está el resultado de algo claro de quién de quién es Janet no de quién es Janet y sobre todo Jaime te voy a decir cuando ella llegó creo que la escuela tiene 35 años o algo así este cuando ella llegó rompió un poquito la idea de que las escuelas de diseño no no o sea estudiar diseño o estudiar moda o como lo quisieran llamar no era algo que podía ser ni muy profesional ni nada entonces ella llegó puso una escuela muy basada en el en en una que hay en Los Ángeles muy profesional y entonces cambia cambia toda esta actitud hacia la moda como carrera ese es un parte aguas no es un parte aguas sin duda sin duda sin duda es un parte aguas afortunadamente me ha tocado ir por ahí a dar conferencias pláticas charlas a diferentes escuelas de de diseño y y y te confirmo las mismas escuelas de diseño la reconocen como claro como líder como líder como la top las mismas escuelas eso es pues es admirable no oye aquí tenemos dice Ixchel Velázquez por fin llegué a una de sus transmisiones saludos desde Jalapa vi su cápsula pasada y estuvo muy ilustrativa gracias por compartir su experiencia con nosotros ahí tienes gracias Ixchel sí y luego y luego después de 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 estos íconos tenemos a estas mujeres mucho más jóvenes bueno obviamente al infante es súper joven está Pam Cortés que es la chica Almodóvar que también tiene un following enorme en en Instagram y a lo mejor en otras en otros canales de estos que hay hoy en día y guapísima por cierto muy inteligente es conductora de los Óscares para para TV Azteca así es así es Pamela 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 es una es una grande sin duda es su trayectoria en el cine ya por ahí ya cuenta con con un par de películas muy interesantes este como como actriz este conductora que conduciendo es es espectacular eh tiene una una habilidad este nata es increíble como conduce eh es es yo la consideré como una de las grandes intérpretes de la moda es es muy importante ese tema eh o sea interpretar la moda sí para para gente en los medios masivos porque no es lo mismo tener un canal o postear en Instagram que realmente hablarle a un público mucho más amplio y mucho más variado como puede ser el de TV Azteca no así es así es y bueno además pues bueno tiene una gran trayectoria en el cine una en 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 producción en es 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 pues es gente muy muy pues muy reconocida en el mundo de la moda por precisamente por como interpreta ella la moda ella es la que está parada junto a ti en la foto no ella es la que está parada junto a mí en la foto eh que tiene un bolso en en Snake sí exactamente un crossbody en Snake sí es 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 Pamela Cortés y en sus redes y está como la chica Almodóvar Almodóvar sí además te digo es es muy interesante su plática yo la verdad no la conocía pero el otro día en tu conferencia de prensa que nos sentamos juntas ahí porque ahí estuvimos platicando muchísimo es una belleza es una belleza sí claro y luego tenemos a Valeria Aguilar que es tiktokera o sea ya cubriste todo el espectro no digo de las redes sociales fíjate que era era parte del de la idea este como todas las áreas del del mundo de la moda y este Val Val eh es una una tiktokera efectivamente es una influencer pero pero ella se ha especializado en moda de una manera muy muy padre con mucho toque con mucho ese toquecito que se requiere para interpretar la moda creemos que ella es es alguien que lo hace de una manera muy muy padre con mucha armonía con mucha con mucha categoría y la verdad es que nos pareció muy interesante como 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 pues como una de las íconos para interpretar la moda no y está súper chavita es una chavita. Sí, muy jovencita, ¿no? Sí, muy jovencita, ¿no? Sí, muy jovencita. Sí, sí, sí. Y ahora es una foto de la campaña íconos y etiqueten a Jaime Ibiza y a Ana Fusolni se llevarán una bolsa. Sí, ¿cómo ves? Si me dejas compartirle a toda la gente, Ana Fusolni para Jaime Ibiza te lo agradecería muchísimo. Sí, claro. Yo creo que nuestra ícono Ana Fusolni, pues el día de la presentación por ahí platicamos un poquito, cada día confirmo, cada día confirmo más la calidad humana de Ana Fusolni, cada día confirmo más esta calidad como persona, esa amistad y la verdad es que yo me siento muy honrado, yo siento que estoy rayadísimo, rayadísimo. Como dicen hoy. Con mis íconos, yo estoy seguro que tengo a las top de los íconos de la moda. Hay muchísima más gente talentosa, lo sabemos, mucha gente muy talentosa, muy brillante. Pero bueno, si tenemos que hacer un resumen, pues me queda muy claro que Ana Fusolni es Ana Fusolni. Ay, Jaime, que me traigan un abanico, porque me va a dar el sopón. Nada más lo que es, mi querida Ana. Sí, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Ya me andaba yo brincando, ya me había, yo estaba brincando a mí misma, ¿no? Muchísimas gracias por ser un ícono, muchísimas gracias por ser un ícono. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí, ya vamos a lo de la, ok. Las tres primeras personas que suban a sus historias una foto de la campaña íconos, obviamente de Jaime Ibiza, y etiqueten a Jaime Ibiza y Ana Fusolni se llevarán una bolsa. Pero hay una cosa más especial todavía. La primera persona que lo suba se llevará el bolso que Ana Fusolni usó para la campaña, que es el de Jaguar o... Es el de Ana Fusolni, ¿no? Sí, a ver. Sí, lo presento ahorita para que lo... Sí, sí. Este es el bolso que seleccionaste tú. Así es, sí. Ahí estamos, mira, perfecto. Este es un crossbody que lo usamos como un shoulder. Sí. Obviamente me encantó la idea y cómo lo luciste el día de la campaña, qué barbaridad, espectacular. No, muchas gracias. Este es una de las grandes siluetas para esta temporada. Sí, y te digo, me encantó que fuera este animal print tipo Jaguar, porque como les mencioné ahí en la conferencia de prensa, hay todo un proyecto que se llama Pantera, de protección a los jaguares y sobre todo de los caminos de los jaguares. Aparentemente los jaguares se mueven mucho, ¿no? Y entonces para mí era como muy simbólico y agradecí muchísimo que estuviera esa bolsa en la colección. Qué padre. Fantástico. Y con este concepto, como tu selección. Y bueno, obviamente, pues estamos hablando de la gente top de moda, pues tenías que seleccionar algo así, ¿no? O sea, me queda muy claro, me queda muy claro. Muy bien. Este es el diseño Ana Fusoni. Sí. Este es exactamente. Órale, pues. Y este sería para el primer, la primera persona. Para la primera persona que lo suba a redes, entonces veremos qué tan ágiles son todos, ¿verdad? Bien, súper bien. Muy bien. Súper bien. Ok, Jaime. Pues hablemos entonces de la colección. O sea, de, 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 o sea, están los íconos. Y se creó una serie de bolsas especiales que no iban, o sea, no iban, no hiciste un diseño y dijiste esto es para Beatriz Calles, esto es para Luz y Lara, sino que era una colección de cuántos diseños. Es una colección, fíjate que teníamos que agarrar la temporada, la más importante del año, porque el, 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 el tema, el tema era para que fuera el más importante del año, ¿no? Claro, claro. Y, y quiero comentarte, eh, y a toda la gente que nos, que nos está viendo, nos está escuchando, cuando yo comento la, cuando comento la idea, gente ajena al mundo de la moda, cuando comento la idea, todo el mundo dice, guau, ya quiero verlo, o sea, el puro, el puro comunicar el nombre de la colección y el, y el, y el mencionar que son íconos, son gente que ha construido la moda en México, este, desde ahí empieza una expectativa padrísima. Sí. Y yo creo que esto es uno de los, de los grandes secretos de, de sumar, ¿no? Claro, claro. Ahora sí que somos, somos ocho personas que estamos involucrados en la moda, y este, yo soy el único diseñador, todos los demás son gente que ha construido la moda en México, y, y yo creo que esa es una de las cosas claves de esta gran, gran campaña. Exactamente. Por eso, por eso tenía que ser la más grande, por eso tenía que ser en la mejor fecha, y para esta colección hemos diseñado 23 grupos o familias, cada grupo o familia está construido por dos estructuras diferentes, o sea, puede ser un backpack, puede ser un shoulder bag, puede ser el crossbody, que con tanta fuerza lo estamos lanzando en esta, en esta temporada. Sí, sí, sí. Y este, y básicamente son de veintidós familias por ser la temporada más grande, normalmente son dieciséis, quince. Sí, normalmente, quince familias, qué bárbaro. Te estoy hablando que esta colección debe tener ciento veinte variantes, ese caús, o sea, es una colección muy, muy extensa, muy, muy extensa. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue que hiciste? Porque tuviste que, de una colección tan extensa, hacer una edición, ¿no? Y decir, estas son las bolsas íconos, ¿no? Bueno, aquí, aquí realmente yo creo que lo más valioso fue el pelotear con cada uno de los íconos, como fue contigo el caso, y que estaba muy vinculado al tema este de todos los, el tema de Animal Print. Sí, sí. Y creo que eso fue lo más valioso, que cada ícono, este, lo empatamos a los perfiles, lo empatamos a las, a las, a los, pues a los temas de cada una de estas grandes, de estos grandes íconos, ¿no? Sí, es muy interesante. Y ahora, este, este color, los colores, por lo general, tú bien dices, pues tu, tu paleta de colores es clásica, es para que sea muy, muy versátil y vaya con el guardarropa de la gente que ama, porque te aman y te adoran, este, Jaime Ibiza, ¿no? Entonces, ¿los colores cómo fueron quedando? Fíjate que siempre necesitamos un equilibrio en el desarrollo de las colecciones, un equilibrio, tanto en estructuras como en colorido. Pero ahorita que estás tocando el tema del colorido, o sea, nos despeinamos todos los íconos, ¿eh? Fue, fue algo, fue algo muy divertido, porque a la hora que vemos el resultado, pues es la colección, la colección más colorida que hemos tenido. Más colorida, qué interesante, sí. Quiero compartirles, realmente llevamos, lo lanzamos antier, ¿correcto? Antier, fue. Antier, sí, martes. Antier, de ayer, sí, aquí en el showroom, precisamente donde estamos, ¿sí? Sí, en Guadalajara. En Guadalajara. No paramos ni un minuto de recibir a la gente, y la gente estaba sorprendida, y estoy más sorprendido del reconocimiento que te tienen a ti y a los íconos. Entonces, dices, guau, qué padre, qué chido, y este, yo quiero la de Ana, yo quiero la de la de Betty, yo quiero, o sea, este, este impacto ha sido muy divertido, muy divertido. No, más que divertido, bien interesante, ¿no? Bien interesante. Porque uno, uno no se da cuenta de lo que está pasando fuera de tu círculo cercano, y el círculo cercano, por lo menos el mío, pues es, son los de la moda, los periodistas de moda, etcétera. Entonces, sí te impacta, desde luego. Ay, pues Samuel Burstein nos manda a saludar, dice, bravo Ana, muchas gracias, Samuel, gracias. Porque ellos también han sido los folleros muy exitosos, han estado en España, han estado haciendo proyectos muy interesantes. Ay, Irma Legorreta, Ana es mi mentora. Ana es mi mentora, como para miles y miles de diseñadoras. Y diseñadores. Ay, pues, sí, yo trato de no maltratarlos mucho, trato de ser, pero. Hago mi mejor esfuerzo, dices. Hago mi, sí, pero es que, mira, en este mundo, Jaime, de puros aduladores, en el mundo de las focas aplaudidoras, como las llamo yo, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo te aplaude, todo el mundo te dice, guau, qué padre, qué esto, qué aquello, qué es lo de más allá. Entonces, no sabes realmente dónde estás parado. Ese es el problema. Fíjate que hay por ahí una frasecita que la acabo de subir ahí a las redes, como una regla de vida. En la vida no hay que tomarse en serio ni los halagos ni los insultos, ¿verdad? Pero la crítica constructiva sí, Jaime. Exacto, pero fíjate, los extremos no, porque es muy fácil perder piso, ¿eh? Yo llevo y pregunto por Ana Fusoni y se les cae la baba. Ahora te digo que me siento, me siento muy honrado porque todo el mundo me ve como, guau, cómo le hiciste para que Ana estuviera. Y esos halagos que dices, es bien fácil, este, al ratito, pues, creértela de más y ya perdemos piso, ¿no? Sí, sí. Y ahora que tuve, tuve la oportunidad de saludarnos hace hora en el lanzamiento, pues, reconfirmo tu sencillez, o sea, eso es lo que te mantiene, eso es lo que te mantiene. Yo llegué a la conclusión que soy una buena, mala persona, ¿no? Ahora que estuve en Nicaragua Diseña, que me fui cinco días ahí, es como tu semana. Te estuve siguiendo todos los días. Tu semana de la moda ya, al final del día llegaron y todo el mundo te habla de usted y dices, ay, doña Ana, qué bien se porta usted. Le dije, pues, ¿qué pensaron? Que iba yo a venir en Diva y decir, no quiero comer esto, o llévenme acá. Digo, ¿me invitas? Hago lo que me dijiste que tengo que hacer, si no, no vengo. Claro, claro. Sí, sí, claro. Pero me llamó mucho la atención, dije, ¿qué personajes habrán ido antes, no? ¿Cómo les habrá ido, verdad? ¿Cómo les habrá ido? Oye, tú me invitas, pues eres mi anfitrión y pues yo me porto como debe de ser. Me invitaste a la conferencia de prensa, me encantó, estuvo muy rico todo lo que se sirvió, todo lo que se dijo, todo lo que se grabó, estuvo genial. Qué padre la pasamos, ¿verdad? Ah, sí, muy bien. Qué padre la pasamos, fue muy divertido, muy, y la armonía entre todos los íconos, padrísima, ¿no? Sí, o sea, muy empáticas unas con otras, ¿no? O sea, sí nos conocemos desde hace muchos años y pues hemos tenido nuestros roces. Claro, es como todo, además al final del día, who cares, ya hay que tomarse las cosas con calma, ya después de este encierro y esta interacción que hemos tenido siempre digital, ¿cómo han cambiado las cosas, Jaime? Es increíble, ¿no? Es increíble, claro. Y a la hora que salimos, pues valoramos mucho más las personas, todo el tener salud, valoramos muchas cosas que traíamos, que las dábamos por un hecho, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, ¿no? Y ha sido como muy interesante, es cansado, pero ha sido interesante. A ver, por ejemplo, tu línea, tú eres uno de los vendedores top de Liverpool, ¿no? Es impresionante lo que le distribuyes a Liverpool, pero también vendes online, ¿no? Sí, fíjate que sí, afortunadamente, gozamos de la preferencia del mercado en una buena parte y sí, efectivamente, tanto en Liverpool como nuestros distribuidores, pues sí, la verdad, me siento muy honrado y no tengo por qué no reconocerlo, la verdad es que... No, pues sí, ese éxito, qué bueno. Exacto. Que no lo reconoce el mercado, dices, qué padre que mi chamba les está gustando, algo estamos haciendo bien, ¿no? Y esa es una realidad, estamos, pues estamos en Liverpool, en todos los Liverpool, 130 Liverpool a nivel nacional. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Increíble, sí, increíble y con muy buena presencia, afortunadamente, con buen resultado. Pues ya sabes, trabajando duro porque este tema, este tema hay que cuidarlo por horas, ¿no? Esto no puedes confiarte en que... No, tienes que estar ahí siempre, siempre, siempre al pendiente. Siempre, siempre. Estamos también en online, como dices, nuestra tienda online, jaimivisa.com.mx. Ahí estamos. ¿Y qué tal, cuál es la diferencia, tú que tienes el pulso, porque tienes el pulso de una cadena departamental muy importante? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde vendes más? Es pura curiosidad aquí, mercadológica. Fíjate que es, sí, pero es muy interesante, te voy a platicar aquí, les comento, es muy interesante porque la parte, la parte de, tenemos tres canales. Uno le llamamos distribuidores, que son todas las tiendas multimarca, boutiques, zapaterías, tiendas de ropa en general. Y ese es un número, tenemos más de 600 distribuidores a lo largo de todo el país. Son compras más pequeñas, pero son muchos clientes. Sí, claro. Sí, luego tenemos el canal, el segundo canal, que es cuentas clave. Cuentas clave le llamamos a tiendas que son cadena, que no sea Liverpool. Ah, ok. Liverpool lo hemos, lo hemos trabajado como un solo canal, porque requiere, requiere mucha atención y estar muy de cerca y vigilar los indicadores todos los días. Esto que dices que tienes el pulso de una cadena. Sí, sí, totalmente. Yo debo de reconocer, Liverpool nos ha enseñado a trabajar en muchas áreas, sí. Estoy segura que sí. Son unos chidos para trabajar, la verdad. No, y te retroalimentan muchísimo acerca de, quizás hasta de los diseños, porque pues las compradoras saben que se vende más en dónde, porque si Liverpool, estoy segura que Liverpool en el sureste es completamente a Liverpool en el norte, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahorita que estás mencionando, por ejemplo, las jefas, las directoras de compras, pues es evidente que ellas saben mucho más que yo. Que yo me dedique a eso. Claro. Ella nomás tiene 50 opciones que ve todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate nomás, ¿no? Sí, es verdaderamente una retroalimentación muy, muy importante y muy padre. Y Liverpool sería el tercer canal, te digo, es distribuidores, cuentas clave y el tercer canal sería... Y el Liverpool solito, ¿no? Así es, así es, ¿verdad? Pero muy interesante, es muy interesante los canales de distribución, ¿no? Claro que sí. Sí. Oye, y después de este éxito, porque lo de íconos está teniendo un éxito mediático increíble. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Ah, sí, porque vas a tener que empezar a pensar en la primavera, supongo, ¿no? Sí, por supuesto, pero ¿sabes qué? Estoy en aprietos, Ana. O sea, después de esto, no sé qué debemos de hacer, ¿eh? Te lo debo de confesar. No sé qué debemos de hacer, ¿eh? O sea, realmente estamos viviendo... Te puedo decir, es nuestro momento, ¿eh? Es nuestro momento. Sí, sí, sí. Este, no te sé decir cómo podemos continuar con ese nivel de decibeles. No sé cómo continuar con ese nivel, porque lo que hemos logrado con íconos, y llevamos tres días que lo lanzamos, ¿eh? O sea, no estamos... No, sí, es impresionante lo que nos estás explicando. A tres días estamos sorprendidos, y la verdad es que no te sé decir, pero nos surge reunirnos a todo el equipo, porque tenemos que trabajar con algo muy interesante, porque después de esto, tiene que ser algo muy interesante. Sí, porque no puedes poner un cartelito en la puerta que diga Gun Fishing, ¿verdad? Porque eso no se vale. No, la verdad es que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Al mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Cintia Piña. Sí. Wow, muchas gracias, Cintia. Sí, definitivamente dice mis bolsos favoritos, dice Cintia, y Mónica Dueñas nos manda muchos saludos, excelentes, muchas gracias. Mónica, Mónica, están en Estados Unidos, muchas gracias, qué gusto. O sea, ahí están tus fieles seguidoras, tus chicas, mira nada más, tus chicas Ibiza. O sea, a lo mejor puedes hacer los íconos Ibiza y luego puedes hacer las chicas Ibiza. Mira, esto es una idea. Muy bien, muy bien. Sí, no, no, buenísimo. Sí, estamos muy contentos. Estamos de manteles largos, estamos contentos. La verdad, estamos disfrutando cada día, lo estamos disfrutando. Obviamente nos viene, pues, días y meses de mucho trabajo, pero bueno, pues así se disfruta mucho, ¿no? Sí, creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no te preocupa un poco el problema de entregas y de transporte y de insumos y todo este tipo de cosas que está viviendo la industria en general? No solamente tú, sino los hilanderos, los textileros, los que hacen ropa, supongo que la gente en el calzado, son mucho más autosuficientes en calzado. En calzado son más autosuficientes y mucho, mucho más. Mucho más autosuficientes. Son muy versátiles en sus procesos, en su fabricación. Sí, y bueno, nosotros realmente estamos totalmente atados a esta problemática del mundo, porque no es de México. No, no, claro que no. Es una problemática del mundo. La logística de los transportes, de los barcos, de los... Hoy por hoy es uno de los grandes problemas a nivel mundial. Y bueno, pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, nuestros tiempos, nuestros cálculos, revisando los KPIs todos los días. Porque además un contenedor de 4 mil dólares ahora te cuesta 15, 12 o 15 dólares. 17 mil dólares, 17 mil dólares los últimos contenedores. Es una locura, es una locura. Pero bueno, pues obviamente es irte adecuando a los cambios. Acuérdate que en este negocio más en moda, la única constante es el cambio, ¿no? Bueno, pues sí, pero este está muy duro. Está muy agresivo, muy agresivo. Muy agresivo, claro. Muy agresivo, sí. Fíjate que las producciones están caminando dentro de sus tiempos razonables, ¿eh? Realmente el problema está en la logística. En traerlos, ¿no? Sí, en la logística, claro, sí. Y la parte que fabricamos aquí en México, pues tenemos mucho más a la mano y podemos... Somos mucho más flexibles. Claro, claro. La parte que producimos acá en México. Pero bueno, es mucho más la producción que se hace en el extranjero. Y pues tenemos que ir mareando esta situación de los fletes y de la logística. Ay, sí. Es un dolor de cabeza. Qué bárbaro. Así es. Pero bueno, tú puedes disfrutarlo si conoces. Así es. En eso sí estamos. Olga Lidia Rodríguez dice, me gustan todas las bolsas. Están hermosas. Saludos a los bolsas. Gracias, Olga. Olga, padrísima. Muchas gracias. Gracias por... Y también Leti Pial dice que es fenomenal. Ay, me encanta cuando nos aplauden. Bueno, por lo general nos aplauden. Sí, siempre. Siempre, sí. Qué padre, qué padre. Sí, yo estoy muy pendiente siempre. El House of Ana, siempre estamos muy atentos. Y siempre, siempre hay muchos aplausos para Ana. Sí, no, no. Yo lo que a mí me gusta es tener conversaciones interesantes como contigo, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿no? Y tus invitadasos siempre, siempre padrísimo. Y la verdad es que hoy me tocó disfrutar de esta gran charla. Y la verdad es que padrísimo poder compartir con toda la gente, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Vamos a recordarles otra vez las tres primeras personas que suban a sus historias una foto de la campaña de íconos y etiqueten a Jaime y a Diana Fusoni y se llevarán una bolsa. Y la primera que lo suba se llevarán mi bolsa. Así es. De jaguar. De jaguar. Bueno, de animal print, ¿no? El shoulder bag, mini shoulder bag. Ah, no, ya me dicen que ya hay las ganadoras, ya me están diciendo. Ah, qué padre. Buenísimo. Cintia Piña ganó el bolso de Ana Fusoni. Wow. Josh Vaxin y Alejandra Square. Ay, pues muchas gracias. Padrísimo. Me encanta, me encanta. Cintia. Felicidades. Ella decía que definitivamente mis bolsos favoritos, pues ahí te va un favorititito. Padrísimo, sí, qué padre, felicidad. Sí, muchas gracias. A las tres, padrísimo. A las tres, felicidades, muy bien. Bueno. Para que presuma ya su bolso Ana Fusoni y las otras ganadoras igual. Muy bien, Jaime. Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido para mí un honor ser uno de tus íconos y toda una experiencia porque, digo, yo sé que cada una de nosotras pues sabe cuál es su trayectoria, cuántos años hemos estado. Cuando, como en el otro día de Atriz Calles, alguien le preguntó, ¿y cuántos años llevas en la moda? Cincuenta. Y se voltea y me mira y me dice, ¿y tú cuántos llevas? Pues yo más de cincuenta, pero no sé cuántos más. Sí, pues bueno. Entonces, pues sí. Imagínate la cantidad de experiencias increíble, ¿no? Hoy por hoy, hoy por hoy, pues, se convierten en íconos, ¿no? Y no de Jaime Visa, en íconos de la moda, ¿no? No, bueno, pero es la verdad muy generoso de tu parte reconocernos porque yo creo que como estamos aquí en el diario acontecer del mundo fashion, pues como que no te vas dando cuenta bien a bien qué es lo que vas haciendo. A mí, por ejemplo, cuando me encuentro a alguien de, de, del Moda Premio de hace dieciocho años y llegan y dicen, ay, es que estuve contigo en el Moda Premio y gracias porque me cambiaste la vida. Dicen, ay, no sé cómo te llamas, pero me encanta que me lo digas, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Sí, increíble. Que ahí está la mano de Ana Fusoni y que les hizo un giro importante para sus trayectorias, ¿no? Sí, sí, ese, esa fue mi idea siempre, ¿no? Sí, claro. Si a mí, si a mí yo pude cambiar mi giro de vida por un concurso, pues, ¿por qué no hacer un concurso y cambiar el giro de vida? Yo que he estado, este, diferentes ciudades en las escuelas, yo te lo reconfirmo, o sea, es impresionante cómo te quiere el, todo el alumnado de las, de las universidades. Sí, sí, son, son muy, muy, muy lindos conmigo. Sí, cómo no, sí. Me tienen, me tienen un miedo pavoroso, pero me quieren, sí. No tienen por qué, la verdad. No, la verdad, yo soy tan linda. Tan linda. Tan linda. Eres una belleza, qué maravillosa. Oye, Ana, fíjate que, ya te había platicado por ahí que estoy en el, en el consejo de, de reforma moda. Ah, sí, sí, claro. Y es que no, no, entrando luego, luego a la reunión, luego, luego, Fernando Toledo me dice, oye, pues, te fue muy mal, ¿verdad? Casi ni tenías talento y celebridades en, en tu presentación de íconos, ¿verdad? Y me dijo, no manches, ahora sí que es rayadísimo, me dice. Sí, qué mala onda, digo, porque, pero bueno, así es Fernando, así es Fernando. Y me dice, casi ni tenías celebridades y talento en tu, en tu colección. Pues. Sí, la verdad es que padrísimo. Sí, qué bueno. A disfrutarlo. Nos dio oportunidad, además de, de conocer a estas nuevas generaciones, porque, pues, no siempre, y ahora con la pandemia, menos interactuas con ellas, ¿no? Sí, menos, sí. Entonces, este. Pero el efecto, el efecto del, del grupo, qué padre, ¿no? O sea, de irse. Sí, fue muy, fue muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, cada quien llegó con su propia idea, porque había, tenías ahí una estilista, ¿no? Que llevó ropa y todo eso. Sí. Y todo el mundo llegó con su ropa. Sí, cada quien llegó con su ropa, sí. Con su ropa y. Sí, sí, sí. Sí, dije, no, no me voy a poner eso, porque me voy a poner esto, ¿no? Sí, claro. Eso estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, estuvo divertido. Estuvo padre ese día, ¿no? Estuvo padre. Bueno, y ahí. Y bueno, el fotógrafo, pues, también. Era lo que iba a decir, tenemos que decir que Iván Aguirre, que es un fotógrafo verdaderamente espectacular con una trayectoria, pues, ya de muchísimos años, lo hizo, hizo un trabajo increíble. Un gran trabajo, un gran trabajo. Este, por ahí tenemos, creo que a partir de mañana, pasado mañana, ya tenemos por ahí en todos los materiales punto de venta, está el código QR, que nos dirige, nos dirige al libro, al libro de íconos. Ah, ok. Sí, ya tenemos hecho un libro por ahí, y lo vamos a lanzar digital por ahí. Digital, ah, muy bien. Y este, yo creo que ese debe estar en un par de días ya, en cuanto esté todo, pues, ya en piso. Ahí está el QR en todas. Sí. Las etiquetas, en la bolsa de Ana, tiene los dos QRs, tiene el que nos dirige a toda la trayectoria de Ana y tiene el que nos dirige al libro. Ay, bueno, híjole, qué manera de utilizar la modernidad, ¿no? Qué fantástico. Oye, pero está bien chido, ¿no? No, está increíble, increíble. No, pero además debe haber sido un trabajo intensísimo. Sí, y seguimos trabajando muy fuerte, por ahí te tocó conocer a Angie también, que ella se encarga de toda la parte digital. No, bárbara, sí. Ya la viste, bien picuda, y bueno, te puedo decir, además de todo el equipo de diseño, tú ya conoces a todos, ya estuviste aquí. Sí, que estuve ahí en tu fábrica. Y la verdad es que es el resultado de, pues, de un gran equipo, de un gran equipo. No, pero de un gran equipo y de un gran líder, ¿eh? Muchas gracias, Ana. No te me pongas modesto porque no se vale. Muchas gracias, Ana. Sí, sí, sí. Sí, muy padre, muy divertido este tema. Y bueno, pues ahí estamos echándole siempre para adelante. Y este, por ahí este, te platico en cuanto quede el libro. Me dices y inmediatamente circulamos el QR. Por él, buenísimo, buenísimo, sí. Sí, sí. Pues, Jaime, espero que, ah, hoy es jueves, espero que mañana viernes empieces un fin de semana y te vayas a descansar, a Chapala o a donde sea. Sí, fíjate que es muy buena idea, ¿sí? Sí. Un par de días para un poquito de relax, que han sido días muy, pues, con mucha carrera, con mucho trabajo, con muchas cosas, este, empezando muy temprano y terminando muy tarde. Muy tarde, ¿no? Y además, uno no se da cuenta, pero el estrés que te genera un evento de este tipo, bueno, el estrés que te genera toda la idea, ¿no? Oye. Pero el evento final. Oye, pero efectivamente, los nervios, ¿eh? Sí, claro. Los nervios de cómo irá a salir todo, de cómo siempre está la incertidumbre, por más que te prepares. Sí, luego, como dicen ahora políticamente incorrecto, el prietito en el arroz siempre sale, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente tú no tuviste ninguno. Bueno, por lo menos que nosotros nos hayamos dado cuenta, ¿no? No, no hubo. Todo salió a pedir de boca espectacular, todo el mundo la pasamos bien, echamos una copita muy a gusto, brindamos. Bueno, ya viste que incluso Janet se estuvo vía... Ah, sí, vía Zoom, gracias a la tecnología, porque anda en San Diego. Ya viste, ahí pudimos saludarla también. Sí, buenísimo. Y compartir un poquito ahí. Y bueno, nomás nos faltó Ale, Ale, que anda en Miami con mucho trabajo. Ay, pues qué bueno. Sí, es por eso, qué bueno, ¿no? Y con mucho trabajo, sí, siempre, ella siempre, ya sabes, la llaman de todos lados. Pues muy bien. Entonces, Jaime, por favor, vete de fin de semana. Sí, 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 prometido. Bueno. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, nos veremos pronto. ¿Sabes qué? Sí. Híjole, no, no te lo debería de decir aquí en público al aire. A lo mejor deberías de presentar tu colección de íconos, chiquita, cortita ahí, en Designer's Corner en Intermodal. De veras, ¿eh? Sería muy padre. Ah, pues, claro. Piénsale, piénsale. Sí. Creo que, digo, es un lugar para productos de diseño, no de volumen, nada, es otro. Sí, conozco muy bien ese pabellón, sí, muy interesante. Entonces, podría ser muy padre, yo creo que estaría muy bien. Sí, cómo no. Y es enero, ¿ah? En enero, sí, 18 años. Sí, siempre Intermodal es enero, sí, sí. Enero, sí, la tercera. Ah, qué padre idea. Sí, creo que podría ser muy bueno. Sí, qué padre idea, claro, padrísimo, cómo no, montar algo padre ahí. Sí, sí, además con las fotos y todo sería, ¿no? Y estaría padre poder reunirnos otra vez los íconos, pero ahora en Guadalajara. Yo ahí voy a estar. Oye, no, pues, ¿sabes qué? Tenemos que organizar algo porque estaría padre organizar algo ahí, luego irnos a cenar, irnos a cenar todos. Ahí en ese lugar, ¿cómo se llamaba el lugar donde me invitas? Al colmillo que fuimos a cenar. Al colmillo, la garra, ¿no? Oye, qué delicia, ¿no? Sí, buenísimo. Y el lugar padrísimo, sí. Sí, bueno, Jaime, quedas, este, ¿cómo diría? Convocado a considerar esa opción en Designer's Corner, piénsale. Sí, cómo no, suena muy interesante. Porque creo que podría ser muy bueno para esta pequeña colección de íconos y sería padrísimo. Sí, suena interesante. Ah, pues lo vamos a pelotear rápidamente, pero suena muy padre. Yo creo que sí, totalmente. Muy bien, pues todo el mundo nos manda a felicitar. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros, compartiendo, porque estamos aquí como platicando como si estuviéramos en la sala de nuestras casas. Y qué bueno que todos ustedes están en nuestra sala y aquí, este, escuchando la plástica, como dice Josh Vázquez, un placer haberlos escuchado. Yo, como estudiante de diseño de modas, me encantó aprender de las grandes como ustedes. Me encanta aprender de las grandes como ustedes. Muchas gracias, Josh. Sí, muchas gracias. Y mucho éxito en tu carrera también. Sí, claro, claro. La moda en México está bien, está vivita y coleando. Andamos ahí, pues dando unos pequeños tropezones, pero ahí vamos, estamos súper bien. Sí, claro. ¿Cuántos años llevas tú en la moda? Digo, con tu marca. Fíjate que, bueno, como tú sabes, yo desde, este es un legado desde mi abuelo. Sí. Mi padre, pero que yo empecé ya al frente de los talleres, pues, híjole, yo creo que sí la andamos pegando unos 35 años fácilmente. Dime cómo ha cambiado todo, totalmente. Es otra historia. Es otra historia, mucha más personas que consumen moda, los que hoy tienen 35 años o las que hoy tienen 35 años, pues no tienen la menor idea cómo era de difícil antes. Y los colores eran café, negro, blanco. Los típicos, vino, vino, vino. Era ser muy audaz con vino, ¿no? Sí, claro, ya muy arriesgado, ¿no? Y ve ahora cómo estamos. Ahora hasta los nombres, ahora hasta los nombres en los colores, o sea, estamos totalmente espejados. El vino, hoy le llamamos merlot. Merlot. O sea, hasta el cómo llamarle a los colores. Sí, totalmente. El rosa ahora es un blush. Este, ahora todo está, traen como que todo ha ido evolucionando en los colores, en las estructuras. No, padrísimo. Qué bueno que las consumidoras y los consumidores de hoy, porque no voy a decir, bueno, no tengo que decir consumidores porque ya son ES. Ernesto Hernández, yo creo que hemos vivido en crisis siempre, años más, años menos, pero este es el de más resistencia. Ernesto, en Cancún. Gracias, Ernesto. Por supuesto, por supuesto. Y no, no, no está el viento, el viento a favor y sin embargo hay que ir para adelante. Ahí vamos, ahí vamos, porque tenemos nuestros corazoncitos y nuestros motorcitos. Muy bien, Jaime. Así es. Vete de fin de semana. Por supuesto. Ándale, te lo dice el ícono. Te lo dice el ícono. Órale. Muchas gracias. Sí, como es ese, y donde manda ícono, obedece el marinero. Ok, prometido. Ándale, pues. Oye, Ana. Gracias, Jaime. Muchas gracias por ser un ícono, por formar parte de este gran proyecto, de esta ilusión que en algún momento, te digo, me tacharon a que estaba medio chiflado. No, pero tú ya ves. Verlo hecho realidad y que esté Ana Fusón y en íconos Jaime Ibiza. No, bueno. Muy agradecido. Muy agradecido. He sido muy agradecido. No me canso de agradecerlo y no sé cómo agradecerlo, pero bueno. No, pues ya, yo con que sea el éxito como es que está siendo, pues qué más gratificación que esa. Jaime. Muchísimas gracias. Jaime, muy bien. Buenas noches. Gracias, Ana. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Muchas gracias por esta charla. Saludos a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. No, vernos no, pero nos escuchamos pronto. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias por esta charla. Gracias. Bye. 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 Gracias.